Dice, para Manuelito bonito, de tu amiguita, Paulina. ¡Ahhh! Pero ya es un libro, pero ya es un libro. A menos de lo que es un libro, Paulina, se va a... Fíjate, Pato, dice, para mi amigo Manuel, de Pato. ¿Puedes hacer un favor? ¡Ah! ¡Es un libro de tu heredita! Ahí nunca lo dudas. ¡Es ilusión! Manuel, fuerte, tuve la vida. Ocho vacías. Sí, esto es el de los ojos celebritarios. ¿Por qué estás saliendo de ese texto? ¿Por qué estás saliendo de ese texto? ¿Por qué estás saliendo de ese texto de primera edad? ¿Por qué estás saliendo de 15 años? Bueno, pues, yo creo que es una de esas de 15 años. Dice, Manuel, espero que no creces tus propósitos, Pato. ¿Y si yo no creces, tío? ¿Y si yo no creces? ¿Y si yo no creces? Digamos, Víctor reza, no sé por qué no vio. ¡Víctor! 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 Aquí está la de Cúribe para que veas que bien escribiste una vez. Dice, para Manuel, espero que logres todos tus propósitos y que nos enseñamos bien. Nunca olvides a tus amigos y la verdad es que no los olvides. ¡Víctor! 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 Oigan, aquí hay una duda también que me atormentó. ¿De quién es él? ¿O de quién era el 5-59, 69-54? ¡Víctor! ¡Víctor! Ahora, eso es una vieja de...